Abue, 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 abuelito Yo te quiero mucho, sabes de verdad Abue, 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 abuelito Yo te quiero porque eres a todo dar Abue, 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 abuelito Yo te quiero mucho, sabes de verdad Abue, 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 abuelito Yo te quiero porque eres a todo dar Y te diré cuánto te quiero Y no es porque me des dinero Y te daré mi amor entero Y sabes bien, mi cariño siempre tendrás Toda esa ternura que siempre me das A veces yo pienso cómo he de pagar Siempre me complace si algo he de pedir Es por eso que a tu lado soy feliz Y te diré cuánto te quiero Y no es porque me des dinero Y te daré mi amor entero Y sabes bien, mi cariño siempre tendrás Cuando voy contigo a cualquier lugar Ya sea de paseo, mi cariño siempre tendrás Y ya sea de paseo o al parque a jugar Veo que disfrutas al verme reír Por eso, abuelito, yo te quiero a ti Y te diré cuánto te quiero Y no es porque me des dinero Y te daré mi amor entero Y sabes bien, mi cariño siempre tendrás Abuel, 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 abuelito Yo te quiero mucho, sabes de verdad Abuel, 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 abuelito Y yo te quiero porque eres a todo dar Abuel, 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 abuelito No me vayas a dejar solito Abuel, 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 abuelito Te quiero porque eres a todo dar